Oches, raza, oches, raza, oches, oches, raza, oches Si bailamos esta pieza, a la hilacha le doy güey Llevo el ritmo en la cabeza y con los pies Ni toco el suelo, que encanto de muchacha Para mí no hay otra igual De lavarnos y soltarnos a agarrar Empezamos a bailar y no parar Que se enoje su papá y sus hermanos Si bailamos esta pieza, no me importa lo demás He bailado con Lupita, Eduvige y Gumal Juana Rosa y Margarita y la Seyla Ni se compara, mmm, que encanto de pareja Para mí no hay otra igual No dejamos de bailar ninguna pieza Y nos vamos a sentar con toda la orquesta No dejamos de tocar sin darnos cuenta Si bailamos esta pieza, no me importa lo demás Y empiezo a masticar chicle, Chayito A que la gente quiera que estemos platicando Y no nos aburrimos Y unos dirán de qué hablarán He bailado con Chayito, hago go, danzón, mambo Chache-chala, cumbio, tango, huestapón Catagoneando, mmm, no hay dos con go, Chayito Para mí no hay otra igual No dejamos de bailar ninguna pieza Y nos vamos a sentar con toda la orquesta A lo pago de tocar sin darnos cuenta Si bailamos esta pieza, no me importa lo demás Y nos vamos a sentar con toda la orquesta